y hola qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy xmalt77 y sean bienvenidos a la zona x el día de hoy estamos en un capítulo más del modo pesadilla de call of duty black ops 3 se nos quedamos en el capítulo anterior donde vimos el inicio de la misión como se llama su misión las todas del loto vimos aprendimos que este vato tiene problemas familiares nos está volviendo loco este henry se está enloqueciendo casi ok y no sé por qué coño aquí que un vídeo que últimamente vamos a sacar ok hay algo pero yo quiero esto puedes agarrar los huevos te crea de voltios así como nos venía en el capítulo anterior encontramos más zombies y morir y también eso pasó en el capítulo anterior gente ustedes ya saben y a ver a ver a ver a ver nuevamente vamos por esto caminar tenemos la tecnología de voltios gente a ver ese zombie que explota es el que me caga puño ok es el golpe de fe prefiero el golpe de fe me gusta más oh my god oh my god oh my god oh my god gente explotea otra vez eso no me gusta vamos let's go no hay que fail y al tanto como a ver dame algo suculento y qué es eso ok pero si andamos a los sonic the fuck it sonic ok somos unos sonic ok tenemos que ir hacia allá ok vamos let's go a ver no hay que inactive hijos de puta no 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 cuidado cuidado muera 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 maximo ok ok tranquilo viejo tranquilo viejo ok ok vamos a los sonic vamos a los fucking sonic ok muera 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 establecemos munición ok hay que matar chombies hay que matar chombies ok ok tranquilo viejo tranquilo hacia donde coño se hace es allá vamos let's go let's go ok malga ok llegamos ya no tengo derecho a salto ok un fucking rap ok ok ah mierda puta madre cambió una gorgon ok gente tenemos una gorgon vamos a los flash ok ok a los flash a los flash mierda por la oh my god 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 tu puedes quitar tu puedes quitar tu puedes quitar tu puedes quitar no mames es en serio gente odio la gorgon ok mínimo tengo los pelos igualados no mames tranquilo 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 ok este huella explota oh my god quiero cambiar de arma no hay una cajita mágica por aquí algo, un arma no, no, para qué, verdad ok, cajita mágica oh huevo, te amo déme la Ragon Mark IV que quiero bueno, tenemos una escopeta dosada oh my god puedes funcionar, cajita mágica por favor, caja bonita bueno, no me gusta el arma pesada, pero pues yo lo muere, muere, muere coño de la mano si estable un chingo en recargar por eso odio la salud oh my god, gente maté al robot, pero me mató un zombie un zombie acupecuario no coño de la mano ok, ok, tranquilo, la pelota, la pelota la pelota, la pelota, la pelota no joda oh my god, oh my god, oh my god es en serio, veo una guiana activa, hijo de puta oh my fucking god ¿de dónde coño salió eso? ok, ahí hay un pesadilla yo lo quiero yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero gente vamos, 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 vamos let's go, let's go, let's go oh my god, no llegué, no llegué, no llegué vamos, coño, ya voy, le voy ok, vamos por aquí, vamos por aquí que huevo, gente otra pesadilla ah, se lo agarra ok, 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 ok vamos, let's go, let's go, let's go oh, vamos de aquí oh my god casi muero, gente, casi muero ok, vamos todos, cross ok, espérate, espérate, espérate ok, mi escopeta basada, vamos con la escopeta basada ok, tranquilo, vamos, let's go, let's go ok, zombies, voy a volverlos más fuertes ok, ok vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ah, ah ok, lo que no me gusta es que aparecen ok, no aparecen semi-copetas hay una guiana aquí, viejos de puta ok, headshot, tuvo headshot, tuvo headshot ok, 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 tranquilo, viejo, tranquilo tranquilos, papus si, gente, esto está hardcore ok, no tengo guianadas ok, vamos a deponer la munición vámonos de aquí ok, ese se bajó, a huevo, gente, lo hicimos ups ¿qué se digo yo? maldito Hendrix, no te puedes apurar más rápido ¿qué coño haces? ok, gente ok, gente ok, gente oh, vamos con mi escopeta rosada tenía lo que quería delante de usted tenía lo que quería delante de usted y aún así se detuvo ¿qué fue? ¿por qué detenerse cuando estaba tan cerca? ok ¿fue compasión? ¿remordimientos? no fue Hendrix intentó que Taylor entrara en razón que cambiara de idea por un momento vi la luz volver a los ojos de Hendrix lo vi este es uno de mis últimos recuerdos con Hendrix antes bueno, antes de lo que pasó y viendo a Taylor irse mientras Hendrix suplicaba vi la inevitabilidad no íbamos a ganar esta guerra pero como siempre continuaron era el mundo que habíamos creado ¿qué íbamos a hacer si no? ok, gente este vato podríamos haber acabado con la historia pero no este güey tuvo sentimientos ok, cajita mágica yo prefiero la escopeta hasta acá a ver qué me da no, prefiero la escopeta vamos con nuestra escopeta dosada gente porque si está dosada si está un buen jale ok, no ¿qué más? mierda, mierda, mierda instakel ok, gente vamos aprovechando el instakel aprovechando el instakel a huevo, gente ¿qué opciones tienes, Deimos? este es el mundo que hiciste para ti fucking Deimos ok, no me sé ok siguen subiendo, ok aquí el instakel, gente esto se puso muy tranquilo ok que coño ok, gente vamos a ir a poder que coño que coño llegaste acá, Hendix ok, Hendix tu cateicto idiota yo voy a matar a a tu amigo tu pami voy a matar tu pami, cabrón ok, es fácil vamos a ir oh my god zombies fantasmas vete quieto vete 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 ok, vamos con la escopeta osada tranquilo, tranquilo aquí hago la pelota la pelota ok, cuidado Hendix cuidado, cuidado conmigo Hendix ok, a ver, a ver, sube, sube, sube coño estos vatos respawner ok, instakel caja bonita pero no, prefiero la escopeta osada ok, ok no es disponible ok, creo que tenemos que eliminar a todos los zombies uh, yo quedo ese, yo quedo eso ok, ya no hay zombies no quedan activo, hijos de puta ok, ya fue todo si, si, fue todo y aquí vean, este que decía, debaste hacer munición ahí está a huevo gente lo hicimos lo hicimos hicimos unos keaks cuantos vamos de gameplay vamos bien, ey, espérate vamos a cheque Hendrix, no puedes solo tú eres el mamadito ok, vamos, let's go, let's go let's go, motherfucker, go ok, ok, ok pita, puta madre que paso ahí gente como coño se explote quiero chave de eso ok, a ver ok, tranquilo viejo, tranquilo, tranquilo una guiana activa, hijos de puta a ver, a ver no mames me caí eso es de fucking peos a ver, una guiana activa, hijos de puta no mames no mames no mames no mames bueno ok, vamonos de aquí, vamonos de aquí ya establece la munición no te ocupo vía nada ok, vamos, let's go gente vamos, vamos ok, aquel vato oh, ya hay un pesadilla oh my god oh my god oh fucking god ok, sigamos corriendo esto se está descontrolando Taylor iba a la torre 2 al aeródromo del tejado que construyó la NRC esa era su salida de El Cairo doble insta-kill ok, yo quédate, aguéntala tranquilo, viejo, tranquilo tranquilo ah, no no, no te estoy ok tranquilo, viejo, tranquilo oh, mierda muere, muere, muere muérete tú, por favor hoy eres un pesadilla ok, gente esto se está descontrolando es demasiado te quiero eso, te quiero eso teclea de voltios a huevo, gente la teclea de voltios ok mierda de pollo, gente oh, esto está hardcore esto, esto es un descontrol al aeródromo del tejado que construyó la NRC vamos, let's go, gente let's go, ay fucker go ok, más bien tu puente elevado que esas cosas nanotécnicas no sé qué coño no sé qué cuál es su utilidad como por estos nanobots sirven para robots y cosas así pero estos no son robots son fucking zombies fucking fucking zombies ok, los alenta puedes descargar, puedes descargar, puedes descargar ok, son un shingle y un montón y ven aquí otro puta a huevo me insta kill a ver, maximo ya conoces, soy feliz ok, ok subamos, subamos, subamos muere tu bichito que bichos loco, bichos loco oh my god oh my god ok, otra vez mis visiones locas muere tu bichos loco ya dejé oh my god oh my fucking god oh my god otro fallo técnico fallo técnico mi IND oh coño gente modimos bueno, nos apagamos ok, shhh silencio escuche el sonido de mi voz voz necesito que confíe en mi deje que que agentea el sonido de fondo espero que no les este interrumpiendo y que no haya fucking copyright mis vecinos tienen música es dejar que gane oh my god usted tiene mas fuerza de la que el imagina todavía puede salvarlos todavía puede salvar a todos ok oh my god gente todavía podemos salvar a todos pero la única opción para salvarlos es darle nuestra vida ok ok la torre 2 era un infierno una fábrica de robots abandonada atestada de robots averiados y de no muertos teníamos que alargarnos ok gente estamos en la torre número 2 y seguimos en la misión de las torres de los top oh my god entendimos que somos más fuertes de lo que de lo que queríamos así que somos unos cracks que entre ustedes somos unos cracks y lo malo que este este hermoso video de cracks ya se acaba de acabar porque hasta aquí el capítulo de gente espero les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que suscríbete por si no lo están y que ponen falta es todo yo soy Oximal717 y esto es la zona x aquí en el modo pesadilla nos vemos después bye y y y y y y y